Bueno, como me preparo para ser actor, la realidad del caso y para las diferentes comedias que hacemos, en verdad es un proceso bien difícil porque al uno no saber cómo memorizar, es divertido, es tripeándonos y vacilándonos nosotros mismos, en el caso cuando estábamos volvo y yo en el apartamento de Molusco y Bolus, nos vaciábamos, que no nos sabíamos los libretos, con Jojo Ferran, que también Robert tampoco es actor, pues de profesión y tampoco lo habíamos hecho, es vacilándonos el proceso, y obviamente es un reto brutal en el sentido de tú tener un libreto en tu mano y, papi, quedan tres días y tú no te sabes, diez páginas, eso está, o sea, el frío olímpico. ¿Cómo me preparo para ser actriz? Bueno, pues, honestamente no me considero actriz, estoy adentrándome en esto ahora y me gusta mucho, me gusta mucho, siempre he tenido como que me picaba la venita y tenía el deseo de actuar. Solamente lo que he hecho hasta el momento ha sido comedia y me lo he disfrutado muchísimo, el proceso de todo, he tenido unos compañeros divinos que me han monitoreado y me han ayudado, me han escuchado brutal. So, por ellos es que he logrado desarrollarme poquito a poco y espero poder seguir haciéndolo en otras áreas también, no solamente en la comedia. Así que, seguiré preparándome y yo me voy a prender el libreto, dejé en el relajo. Mira, pues, caballo, ¿por qué tú no vas a poner a ver que unquito desaparece? Me tienes alta. Mija, qué feas quedado, quita a Marín y todo, que bajo has caído, canto en este, amo. Yo quiero dejarle claro algo a esta, y es que yo no le quité a Felipe a nadie porque él era soltero cuando se casó conmigo. La misma va a nadie sentada como tú. Así mismo a la cueraza de la Jay lo dijo eso cuando le quitó el flaco a la Dayana.